Al cielo le robé una estrella, al trado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mi Te quiero, te quiero, te quiero mas no se Si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo mas, dir que si Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero mas no se Si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo mas, vivir sin ti Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo